En la mitad de los 6, 8 y 10 estaba el Frosty Club, la Hiel, como se, mujeres de 50, 60, 60, 50, 60, 60, 80, 90 y más años, mujeres de venencia, por solo que dentro de los 97 euros de entrada, con derecho a una copa, solo una cada 4 de garrafón, ahora también en la calle Bajadito, 5, 7 y 9. O sea, a un lado de la calle, los hombres, 5, 7 y 9, y al otro lado, 6, 8 y 10, en la calle Bajadito, entre Guadalajara y Tarzana, que está en la calle Bajadito. Si quieren ir hasta la Hiel, que os va a gustar el Frosty Club, simplemente, por favor, tenéis que llamar al 902, 902, y ya, y fin.